La subversión El primer rumor nació en un ángel de tantos, con alas raídas y un lote en el cielo de pocas hectáreas. La gracia, dijo, es un robo, y se escondió tras el velo del escándalo. Hubo después un par de serafines que emplearon todas las plumas de sus alas en escribir sobre el tema. ¿Cómo aceptar? preguntaban, que haya ángeles, arcángeles, serafines, querubines, potestades y dominaciones, clases y castas en la topografía de la misma perfección. Y levantaron voces contra la propiedad privada de la gracia divina, y a favor de que entre las criaturas celestiales encarnara sin privilegios la bienaventuranza colectiva. En cuanto a Dios, decían, no será necesario destruirlo, simplemente y poco a poco se irá extinguiendo.